Estamos en el Complejo Municipal SACUDE, el programa que funciona para este trabajo es el FPV comunitario. Es un programa de UTU, pero que hace alianza con Mides, en este caso que incorpora la figura educadora, que soy yo. Lo que funciona acá son dos grupos, un trayecto 1 y un trayecto 2, que vendrían a ser el primero y el segundo, educación media básica. Y la orientación, en este caso, es de deporte y recreación. Creo que hay algo que está bueno resaltar, que es lo que posibilita el trabajo en salud adolescente, en este caso, en este FPV comunitario. Además de que contemos con la Policlínica como parte integrante del proyecto SACUDE, es la mirada que tiene el equipo de salud de lo que es la salud. Desde los equipos de salud que trabajamos en territorio, año a año nos contactamos con las instituciones educativas que hay en nuestra zona de trabajo, como para desarrollar un trabajo en conjunto de educación para la salud. Se trata de que todas las actividades tengan, de alguna manera, participación directa de la comunidad organizada. Cuando se fundó el barrio, ya empezó a funcionar una comisión de vecinos, la comisión Profomento, antigua, famosa, para lograr todas las mejoras que el barrio necesitaba. Y bueno, cuando fue necesario regularizar algunos asentamientos irregulares que se formaron acá en la zona, ya por la década del 70, 80, los propios vecinos que vivían en esos barrios, se unieron para solicitar una mejora en lo que era el estado de edilicio de aquel antiguo salón cultural y de la Policlínica, y a eso se agregó también la necesidad de un centro más amplio, con un gimnasio cerrado, etcétera, etcétera. Y luego de bastante trabajo y de bastante tiempo de dedicación entre los vecinos y las autoridades municipales, se logró llegar a lo que hoy es el Complejo Municipal Sacudio. El año pasado teníamos como desde el equipo educativo, desde el equipo de médicos, y también desde el equipo de vecinos que integramos el colectivo, como algunos intereses o temas que creíamos que era interesante trabajar con los adolescentes de la comunidad, junto con lo que los adolescentes fueron también mostrando y expresando como inquietudes de ellos. Nos propusimos presentarnos a un fondo del MIRES, en ese contexto había que poner un nombre formal al proyecto, entonces de ahí es que surgió un poco el colectivo Jeringa y el proyecto A Tu Salud. El enfoque de derechos es un enfoque que transversaliza el trabajo del colectivo y el trabajo en general, y bueno, en este caso, particularmente vinculado a la salud, entiendo que el derecho al acceso a la salud está como de alguna manera próximo por lo que tiene que ver con la cercanía de la policlínica, pero también hay una proximidad en la forma de trabajar. Hablar de los temas de la salud como algo que es parte del cotidiano, desde un lenguaje y una forma de expresarnos, que intentamos sea como lo más cercana posible, eso creo que también es de alguna manera garantizar como el derecho. Es un hermoso desafío trabajar en educación con los adolescentes, porque es una etapa de la vida bien particular, con sus características, y que el formato en el que uno le llegue influye en que se copen o no, y hay que ser bastante creativo, hay que utilizar un poco estrategias comunicativas. Que te permitan como que llegar, porque si no, capaz que un formato más tradicional o los aburre o no genera como una conexión que ayude al proceso, ¿no? De alguna manera se cuidó eso y las propuestas pedagógicas utilizadas creo que lograron el enganche y se logró la participación, por suerte, y se pudo trabajar bien. Lo que más me gusta es que estamos haciendo todo esto, trabajar en equipo, hablar del tema del bullying, de la violencia, que podemos venir a pasar el día ahí y podemos participar y todo eso. Yo lo que también creo que es algo positivo del trabajo con los adolescentes, desde el colectivo, es la intención de rescatar lo positivo de las adolescencias. Aprendí, aprendí más a compartir con lo que hice y sobre cosas que capaz que no sabía y me va a servir para esta carrera que hago de deporte y más que nada también para la vida. Aprendí, aprendí más a compartir con lo que hice y sobre cosas que no sabía